Nuestras miserables palabras ya pronto se disuelven Y ante la vista de nadie están hundiéndose al fin El arco de las heridas me hace olvidar el dolor ¿Acaso me reflejarán a mí en tus huellos ojos? No El mundo cual solo me quiere quedarse hasta no jamás Yo estoy aquí tan solo porque espero que te vengas a correr de aquí Y me cambia de color y me cambia de forma y sé que aún si venía estar ahí Levándome por antes que me cante a desear hasta yo tan fuerte de esas manos Estás tan hostilada cadena me hace igual Y aún si vuelve siempre a mi lado el alma se desborda de esa contra rosa ya Hoy llegué a escapar de mis manos Las lágrimas también se avisa y flotan al cielo Dejándome solo la sensación de esa soledad Y siquiera algo puedo encontrar para un reír dolor Y tan solo puedo justificar que no sé tan debil Pero no sé 난다etty me hace igual Хelciendo mis huellos para ganar Debido a que el starnie enteras no Algo para decir? Mi honalme solo ya que no hay nada Y así me ha cambiado Ya no hay nada en mí, te diré adiós, mi futuro no quedará, no sé de ser asado. Ya no hay nada en mí, te diré adiós, mi futuro no quedará, no sé de ser asado. Ya no hay nada en mí, te diré adiós, mi futuro no quedará. La playa se va a lanzar, y detrás de la lluvia que vive aquí, que me caiga siendo un sol. Que cambie de color, que cambie de formarse. Ya no hay nada en mí, te diré adiós, mi futuro no quedará, no sé de ser asado. El amor se desborda de esta cosa rosa, ya que llegue a escapar de mis manos. ¡No! 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 ¡No!